¡Suscríbete al canal! It's Charles for you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, nos operamos a una tienda de souvenirs. Yo agarré este. Es una placa de Los Ángeles. Y la gente que se me da locosuna, creo que la voy a agregar aquí. Al lado de mi huevo flojón es aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque están helados. Sí, están pasables, está bien. Calmar la tripa. Uh-huh. Uh-huh. I want some bars just to get a taste Must be love on the brain That's got me feeling this way It beats me black and blue But it loves me so good And I can't get enough Must be love on the brain And it's very delicious And they're ordering their pan And if I didn't have breakfast I'm going to eat a mollete The frijoles with cheese They're very delicious And now I'm eating a girlfriend That's a little bit And they're very dyed That's me And they're like, oh my God So I don't know what you think How come you guys serve What do you think? It's a little time It's a little time bien rico, de hecho ya traigo hasta para llevar. Ya agarramos la receta secreta para poner allá monarcas. Está muy, muy rico de todo, el café, las galletas. Y el pastel de guayaba. Nunca hemos probado algo así y eso que estábamos allá. Eso es malo, o sea que nos haya gustado tanto, la verdad es malo. ¿Por qué? Porque de aquí que volvamos a probar un pastel así, imagínate, el día que digo, ay, tengo ganas de un pastel de guayaba, deja voy a los angeles. Se los mandamos por su buzón. Bueno, ahorita toca ir a Downtown LA y vamos a chequear a ver qué pedo, a ver cómo están allá los cajejones, a ver qué encontramos. Y eso es lo que encontramos en Los Ángeles, una rata muerta. Mucho, mucho más tarde. Blanca, mucho gusto. Adiós. Mucho gusto. Mucho gusto. Bye. Dos puntos. Bye, bye, bye. Bye. Se ve que lo grabó. ¿Vale? 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 ¡Vale, poneme! ¡Cheers! ¡Cheers! Es simplemente la recreación de una colucha de Disney. Bueno, ustedes, la dama. Y el vagabundo. Y el vagabundo. Bueno, Blanca, como se te olvidó este platillo, pues la vamos a entrar. Espero que no te enloques, eh. ¡Ahí está, ahí está! ¡No, no! ¡Yo no me iba a rajar, eh! ¡Yo no me iba a rajar! Eso fue lo que faltó para que sus labios se pegaran. ¿No te hizo cosquillita la barba del dedo, eh? Me hizo sin dedo. ¡Pruébele! 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 ¡Te vas con la barba, eh! ¡Ah! ¡Qué mala despeines! ¡Ah, los munchies! ¡Mmm! 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 ¡No, repitan lo que hicieron hace rato para que lo vean! ¡No! ¡Si! ¡Si! ¡Tengo una buena reputación con él! ¡Mmm! ¡Pruébele! ¡Pruébele! ¡No, pobre! ¡Roma! ¡Mmm! ¡Muchie! ¡Es la mujer! ¡Y el vagabundo! Ustedes es una cara mía puesta ahí en ese pedazo de... Soy Debbie ¡Cheers! ¿Es un shot para los chingues de pedazo? ¡No, creo que no! ¿Es un shot? ¡Sí! ¡Cheers! 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 Bueno, sí, estamos rumbo a Las Vegas Hicimos una pequeña parada aquí en la Chevron En serio que esas son mis favoritas Estamos aquí en el buffet de Studio B y tenemos mimosas Esta señora nos está quedando dormida Yo soy otra mimosa ¡Buenas tardes a todos! ¡Casi les tiraste helado! ¡Nerviosos, nerviosos al mil! En realidad nunca me esperaba esto en mi vida, pero... ¡Tiro bien a mi piel! ¡Mira, es en serio! ¡Sí! ¡Se ve! Crema de maní con chocolate franco La neta es que pensé que no íbamos a llegar ¡Maxip Правita! Y a mi colonia es decir